Yotuberos, al instalar Windows 10 sobre Windows 7, en Windows 10 el sistema inmediatamente crea una o dos carpetas, window.org y en otros casos window.org.00 y ocupan bastantes GB en el disco duro y sirven para volver a Windows 7. Para liberar espacio en el disco duro, pulsamos inicio, explorador de archivo y damos un clic en equipo y presionamos sobre el disco C. Hacemos clic sobre la pestaña propiedades y dice que el espacio usado es de 373 GB y el espacio disponible es de 557 GB. Pulsamos sobre liberar espacio, en la ventana que aparece ahora destacamos todas las pestañas, damos un clic en limpiar archivos del sistema, pulsamos en aceptar y aparece esta ventana. Esta parte la adelantaremos ya que más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Aparece la ventana liberador de espacio en disco, con una palomita destacamos todas las carpetas, archivos y paquetes que van apareciendo en esta ventana y damos un clic en aceptar. Nos pregunta si estamos seguros de eliminar de forma permanente estos archivos, pulsamos eliminar estos archivos, ya que ocupa muchísimo espacio en el disco duro. El sistema comienza a quitar las instalaciones anteriores de Windows y se demora entre 5 a 15 minutos más menos. Se vacía la papelera de reciclaje, miniaturas, paginaciones, archivos y datos antiguos de la memoria caché. Se eliminan los archivos temporales de instalaciones de Windows. Esta parte la adelantaremos ya que más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Ahora hemos terminado y vamos a ver la diferencia. Antes el disco duro de este ordenador tenía ocupado 373 GB y el espacio disponible era de 557 GB. Y ahora el disco duro solo está usando 200 GB y además tenemos más espacio disponible, 730 GB. Como usted puede ver, es muy fácil de tener más espacio en el disco duro si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisa si hemos subido otro video tutorial. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo sacar los drivers del ordenador y cómo se instalan nuevamente. Y este link para aprender cómo solucionar el por qué no aparece Google Chrome en mi PC ni lo puedo instalar. Y este link para aprender cómo restablecer el ordenador antes que se originara un problema. Y este link para aprender cómo poner al máximo los procesadores del ordenador. ¡Gracias!